Lo que pasó conmigo y a Jaira Placencia. Inclusive también hace... Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y Más. Así empezamos con las novedades del día de hoy. Cristian Domínguez se pronuncia por su puesto en PAI con Juliana Rengifo. Le han escrito a Pamela. Se estábamos tapando con ella. ¡Soy coñado! ¡No, por qué hablo! ¡No, por qué hablo! Y aclare pues. ¿Dónde está Cristian? ¿Estás castigado? Para ti, para tu cuerpo. ¿Pamela te ha castigado en un cuarto? ¿Dónde estás? Cristian Domínguez se pronunció sobre su puesto en PAI del beso a Juliana Rengifo en una camioneta. Tal como se informó el último fin de semana en un portal de espectáculos en Facebook. El cumbiambero desmintió lo señalado por la página El Show del Rating Reality Perú. La cual difundió una supuesta imagen de Lampay, la cual se hizo rápidamente viral en redes sociales. Domínguez hizo su descargo en el programa América Hoy. Para tristeza de muchos, eso es falso. Digo eso porque hay gente que le gusta lucrar con el escarnio. Así mismo, Domínguez contó que no es la primera vez que dicho portal lo relaciona con una figura del espectáculo. Me siento bastante fastidiado. Están lucrando y estafando a las personas. Me han escrito a mí y a mi señora. Y generan un fastidio que es falso. Me siento triste porque lo hicieron a vísperas del Día de la Madre. Esto ya no es una broma. Esto es prácticamente un robo porque lucrar de esa manera con una mentira lo hace un ladrón. Veamos a continuación el descargo de Cristian Domínguez. Estoy en Puerto Maldonado y para tristeza de muchos, eso es falso. ¿Por qué digo eso? Porque hay gente que le gusta, obviamente, lucrar con el escarnio y el dolor de la gente. Esto es la primera vez. Hace mes y medio, la misma foto, casi el mismo banner publicitario pasó conmigo y a Jaira Placeres. ¿Qué? Inclusive también hace un poquito menos de un mes fue mi señora, un actor. Y así se decidió a mí. Entonces, a mí lo que al comienzo me tomaba como calabroma y decía, ¿por qué existen estas páginas? Pero ya al punto de estar lucrando y estafando a las personas, porque estas páginas se utilizan para generar ingresos a las personas. Entonces, de verdad, me siento bastante fastidiado. ¿Eres tan legal en nuestro país? ¿Cualquiera puede hacer eso? ¿Perdón? ¿Has averiguado con un abogado? ¿Le has preguntado a un abogado, amigo? ¿Esto lo puede hacer cualquiera? ¿No puedo decir, Edna le está chapando con Edson? ¿Y normal? ¿No puede ser? ¿De repente? Puede ser, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es que de verdad se imaginan un titular que diga que Edna chapa con Edson. Eso no lo... Mamá, eso. Eso, eso. Perdón, señora. Mamá, por favor. ¿Creen que yo no sé besar? Me siento triste, me siento triste porque obviamente lo hicieron justamente mi pedantía de la madre. ¿Dónde incomoda? ¿Por qué? Porque yo solamente a mí, a mi señora, a mi familia y las preguntas. Y yo digo, yo digo, o sea, esto ya no es una broma, esto ya es prácticamente un robo. Porque lucrar de esa manera, de una mentira, está siendo un ladrón, realmente. Por más que sean muy astutas en redes sociales, por más que sepan mucho las 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 redes sociales, por más que sepan para ganar dinero de esa forma. Cuando hablas de Lucre, Cristian, un montón de cuentas que te invita a esto para monetizar. Y contigo lo hace contigo, lo hace... Gana dinero inventando cosas, porque Cristian. Exactamente, así de robo y así de higitores. No sé si se puede hacer algo, no sé si se puede llegar a lo mejor, no encontrarse un tema cibernético. No lo sé, pero hacer un punto siguiente, a las personas en general, a las personas de ser tan inocentes y creer en estas estafas cibernéticas. ¿Por qué? Porque tengo por segundo una cosa, el día que salga una paz real, no va a salir privada de redes sociales. Y usted sabe que primero va a salir en televisión. ¿Te has comunicado con Yulena Rejifo de repente para tomar algún tipo de acción, ambos? No, no, de verdad que no. ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita, en los comentarios, y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.